¡Suscríbete! 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 ¡Ven a arriba y hasta el vuelta ahí en black! Por Dominican. ¡Várate! ¡Parece, paquito, veinte! ¡Soldo de entendido! ¡Meguspio, te amo el miedo! Yo soy la cura. De todo el cuero. Yo soy la cura. Yo soy la cura. Yo soy la cura. ¿Quién llegó? El curanero. ¿Quién llegó? El curanero. Yo soy la cura. De todo el cuero. Yo soy la cura. Yo soy la cura. ¿Quién llevó a la ciudad? El curandero ¿Quién llevó a la ciudad? Bueno, señorita, ¿sabes la ciudad? No No Me estoy preguntando ¿Quién llevó a la ciudad? No 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 No